Aplausos 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 Te la levanto, te la levanto, un falsito testimonio, pa' que no presuma tanto. No se me muojo, me llevo sin me, me llevo sin me, me llevo sin me, me llevo la cabeza que me tiene, esta noche me muojo, me llevo a revolcarme y arredo, carme y arredo, carme en el capote, vaya capote que duele, vaya capote que duele. Ay, señorita, y usted ni que la vio, y usted que la vio, linda que te fue, la cogió, y el burlón, porque que te fue, la cogió, el burlón. Ay, 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 José Guillén a los noros, ay, te revelaste, porque tú querías que rogó un toro, porque tú querías que rogó un toro. Ay, 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 de la cota. Aplausos 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 Guitarrao Guitarra segui tocando Y no deje de tocar Y no deje de tocar Que va a bailar esta gitana Que no se puede hablar Vamos allá Que va a bailar esta gitana 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 Que va a bailar esta gitana